Y el ambiente es popular, la guaracha de mi pueblo es tradicional Es mi rumba, caballeros, la que invita a guarachar Cuando retuenan los cueros para gozar Bueno pues hoy tenemos un saludo para Jorge, para Fernando E Ismael Tenemos saludos a la familia Rodríguez, a la Alicia, para Carmen, para Cuca, para Beto, para Rubén Para Noemí, para Jorge, para Doña Cruz y Don Beto Un saludo para toda la familia Rodríguez Saludos a la Chicho, para el Corea y el Chorris Un saludo para Omar, para el Mare, para el Teco y los Gachondos de Santa María Don Juan Sí, hijo, sí, 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 sí Bueno pues el tiempo se nos está viniendo encima Vamos a aprovecharlo al máximo Tenemos muchas decisiones, pero también queremos que la gente Discute de la música de Sonido de la Conga Tenemos saludos a la Sonido Luigi, que hoy nos acompaña de la Colonia Doctores Tenemos un saludo para Sonido Cañandonga, hoy para Rumba y Sabor aquí en la cabina Tenemos un saludo para Lupita y Marisol y Saigadas allá en Austin, Texas Y bueno, vamos a recordar ahora un clásico de Selena y Rutilio Y bueno pues hablando de Selena y Rutilio, queremos decirles que pues casi todo está confirmado para el mes de marzo Sonido la Conga presenta a Selena y Rutilio allá en el exbaniario olímpico Digo, si no, el pinche mugroso hace otro bailecito y otra de sus mamás, pero bueno Vamos a bailar el tema que nos dice Selena y Rutilio Ese tema se llama para recordar Camina y Ven Camina y Ven para la Loma, Camina y Ven Camina y Ven para el Lindsey Winnie, Mario Monti Que linda está la mañana Para Giovanni, allí en Santa Fe Agradecemos a la Virginia López, a la señora Virginia López A Virginia Torres Baldovino, Silvia Má Para la señora Virginia Torres Baldovino Lo que ahora es la coca A muchas gracias, de parte de Ramón Aguilar Camina y ve, a la loma, camina y ve Camina y ve, a la loma, camina y ve Si mi amado no es verdad, que en la bendita tierra Todo esté yo y en la sierra, se respira libertad Camina y ve, a la loma, camina y ve Camina y ve, a la loma, camina y ve Camina y ve, a la loma, camina y ve Camina y ve, a la loma, camina y ve Pozo. Allí en la curva. Para Banda. ¿Cómo dices? Para Luis y Luis. Esa noche. ¿Cómo dices? Es chicado bonito. Toda la calle nueve. Activos. Frontera Barrio Norte. Ajá. Para Banda. Y José González. Para los dioses. Es parte de todo. Y su hija. Para la señora Virginia Torres Dandovinos. Mi mamá. Lo dice Ramón Aguilar. Gracias serrónico como Pedro Colga. Miguel. Buenas noches. Ajá. Y dice. Van los, van los box. Giovanni. Camina y ven. Para la Roma. Camina y ven. Para la Roma. Camina y ven. Ese es el baile de los chacales. Para la Roma. Camina y ven. Hoy y siempre. Camina y ven. Para la Roma. Camina y ven. Celina y Rutilio. Qué linda está la mañana. En el mes de marzo. Celina y Rutilio. Sonidos. Camina y ven. Para la Roma. Camina y ven. Allá. Camina y ven. Para la Roma. Camina y ven. Y dice. No te embriagamos solos. Qué cosa. Verde campo de espines. Ni siente que te resiste. Allá. El aroma de las flores. Camina y ven. Para la Roma. Camina y ven. Camina y ve, a la loma, camina y ve Ahí va para el Iberli, de parte de su vieja, donde quiera que se encuentre Todo es bello y en la sierra, se respira libertad Camina y ve, a la loma, camina y ve Dice una rosa, se marchita, con Casillo se derrumba Pero con Pedro Conca, hacia la tumba La gente de la unidad de T y la Díaz Ordaz Toda la banda de Santa Julia, varios nombres, Betty Bozzi, Boz, con Laguillo Camina y ve ¡Con sabor! Vamos a bailar esa noche Para el nitrón, el caballo, el blanco, el bimbón, el veto y el negro Camina y ve, a la loma, camina y ve Camina y ve, a la loma, camina y ve Ahí va para el sonido Perkins Ahí en Puerta Grande, para el sonido Perkins ¡Adiós! Camina y ve, a la loma, camina y ve Camina y ve, a la loma, camina y ve La Luna ¡Colombia, te saluda!